Positivamente cerramos nuestro año, pudimos remontar de nuestra situación económica gracias a la comunidad que nos ayudó con los beneficios que realizamos. Así que bueno, cerramos un año positivo en lo laboral de la institución y para mantenerla y seguir manteniendo nuestras tradiciones. Qué difícil sostener una casa tan antigua, digo porque es más complejo aún que arrancar una construcción de cero. Sí, ni hablar, mantener, reconstruir la casa es todo un tema y tratar de mantener su estructura edilicia como fue su fundador, su creador, el señor Bauer. Así que bueno, tratamos de ir reconstruyendo cada habitación, cada uno de estos espacios. ¿Son muchas las habitaciones que tiene? Y nos quedan cuatro, pero hay una que la vamos a hacer un salón, así que son ambiciones para el futuro, digamos, tener el salón en nuestro museo que ya está la obra ahí empezando. Por eso también estamos juntando dinero para poder concluir ese proyecto que tanto anhelamos. Por lo pronto el Zoom, el salón de usos múltiples, sería en el ala que da hacia el sur? No, que da hacia el este, es la casa donde estaba el comedor principal. Ahí sería el salón principal que nosotros queremos hacer. Pero bueno, ahora tenemos el proyecto en el ala oeste, es donde estamos haciendo, en el ala norte, perdón, donde estamos proyectando nuestro futuro museo. Que ahí ya se empezaron las construcciones y bueno, ahora paramos por el tema de vacaciones estos meses y vamos a retomar en marzo del año que viene. ¿Y con qué fondos, Marcia? Y fondos que, beneficios, no seguimos con la cuota societaria, pero sí que hacemos beneficios para solventar estos gastos, poder hacer la construcción, poner en marcha esto que tanto querían nuestros fundadores de la institución. Así que bueno, y Paco todavía sigue guardando las reliquias que él quiere exponer y vamos a ver si podemos darle ese gran detalle a él para que pueda en vida armar con nosotros su museo. Muy bien. Por lo pronto la prioridad sería el museo, entonces. Sí, por lo pronto es el museo, así que bueno, estamos trabajando en el ala norte de la institución para poder ponerlo en práctica. ¿Y económicamente le falta mucho? Estamos hablando, no sé, faltan 500 mil pesos, 2 millones de pesos, 3 millones de pesos, o es una cifra más accesible? No, no, faltan esas cifras que vos nombraste, Freddy. Es mucho, pero bueno, ya tenemos la mitad, o sea que eso es un gran paso. Y todo gracias a hacer beneficio y que la gente del pueblo nos ayuda, y bueno, todo abocado a eso. Qué bueno que además, digo, la casa está en el lugar donde se asentaron las primeras familias suizas, hay como una vuelta a los orígenes. Sí, sí, volver siempre a los orígenes y poder brindarle al pueblo la parte cultural que nosotros queremos. Dejar nuestra historia plasmada en este museo y que ellos vean que todo lo que nosotros tenemos es de los fundadores, porque Belio guardó con mucho recelo un baúl, un baúl, el baúl de Reutemann, de la familia Reutemann. Así que es de cuando ellos vinieron. O sea que eso tenemos también guardado que nosotros queremos exponer, que tiene gran valor, más allá de lo sentimental, tiene mucho valor para nosotros. Hay muchas cartas también, digo, que pueden aportar muchas familias. Sí, muchísimo, muchísimo. Y bueno, Paco, ya como te digo, él tiene muchas cosas también de herramientas, cosas de trabajo, tenemos también todos nuestros trajes, que tiene cada uno su historia. Así que bueno, son muchas cosas que queremos exponer y brindarle a la comunidad. ¿Se imaginan diciembre del año que viene inaugurando el museo? ¿O dicen no, no, no vamos a tirar ni arriesgar ninguna fecha? Yo no me arriesgaría a tirar fecha, pero puede estar muy cerca del año que viene, poder brindarlo.